¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Paris Saint Germain y vamos a continuar estamos en noviembre y estamos líderes de liga lo estoy viendo aquí, líderes de liga, líderes de champions estamos en las copas, estamos en todo tío estamos en todo lo alto y vamos a ir por todos los títulos y por todo en esta temporada partido contra el Monaco para empezar fuera de casa partido duro contra el Monaco que no está entre los seis primeros está el séptimo no sé muy bien por qué, pero está séptimo el Monaco y está lejos está lejos, pero es un equipo como así va a molestar este es el once que va a jugar no, no es el once que va a jugar porque voy a quitar a Thiago Silva que sigue cansado Thiago Silva, madre mía, Thiago Silva está ya en las últimas está en las últimas, no, lo siguiente hemos recibido una oferta de Grecia y un mensaje y un mensaje que os voy a enseñar, vale, antes de empezar que está aquí, sí, está aquí, pensaba que lo había borrado, pero no es este, Krichoviak quiere irse, yo no tengo ningún problema en que Krichoviak se vaya lo he puesto ya transferible y es un jugador que no va a subir más de media es el equipo suplente si se quiere ir, se va, adiós si se quiere ir, yo no voy a impedírselo habría que fichar un recambio creo que no, porque tenemos a Lo Celso que tiene 82 de media y tiene 86 de potencial así que yo creo que Lo Celso va bien no veo necesidad de fichar a a otro jugador para sustituirlo por lo que seguiremos seguiremos como estamos, ¿no? déjame un momento que miro una cosa vale, pongo esto aquí, listo Lo Celso, como digo, 82 de media 86 de potencial yo lo veo perfecto para ser suplente e incluso puede que titular en un futuro, quién sabe de momento evidentemente, pero en un futuro nunca se sabe, ¿no? en fin, eh, partido contra Mónaco venga, he puesto aquí en Pembe Lucas está jugando en el sitio de Mbappé que sigue lesionado y el resto es el once que ya conocéis que ya conocemos todos de este Paris Saint Germain vamos a por el partido, vamos a por la victoria y a por los tres puntos que bueno, somos líderes, pero nunca vienen mal tres puntos más Gol de Álava y estamos ganando al Mónaco en un partido importante el Mónaco es un rival interesante, ¿no? ahora mismo no está en su mejor momento está séptimo, pero yo confío en que subirá confío en que subirá posiciones y es un equipo que me gusta al Mónaco, eh es un equipo que me gusta bastante, no... no os voy a engañar, vaya me gusta el PSG, me gusta el Mónaco son los dos equipos así de Francia, si tuviese que decir que todos eh... son mis dos favoritos, ¿no? por delante del PSG, evidentemente pero Mónaco sí que es un equipo que me gusta bastante, tío y me gusta como está haciéndolo en los últimos tiempos, tío eso de fichar jóvenes promesas que exploten ahí en su equipo, ¿no? y que acaban fichando por otros clubes, ¿no? en fin, eh... vale, aquí está el entrenamiento, bueno, lo habéis visto ya y seguimos, seguimos a lo nuestro seguimos con la Champions ahora, partido contra Zenit Playing on Champions, de momento vamos a... a por otra victoria más a por la cuarta vaebec vaebec, vaebec, a ver si te vas ya, de verdad, que tío más pesado de verdad, eh cuatro millones seiscientos cincuenta mil voy a pedir cinco millones voy a pedir cinco millones y espero que me den cinco millones porque si no vamos a tener un problema bueno, mira, si no me los dan por lo menos que estén abiertos a negociar vale cinco millones, ya está, no pido más no pido más, es lo que le pedía el Lille es el valor de vaebec ni más, ni menos ya está, vaebec va a salir del equipo es un jugador que tiene potencial aún por... por descubrir, digamos no sé, tiene todavía potencial para subir hasta setenta y cinco de media problema, tiene ya veinticinco años y yo creo que no lo voy a vender más que ahora en un futuro, yo creo que es mejor venderlo ya y nos lo quitamos de encima es un jugador que a lo mejor con un par de sesiones más habría subido a setenta y cinco pero claro, también tendría veintisiete años y setenta y cinco de media no sé yo si sería más caro de lo que es ahora es cuestión de mirarlo y como no puedo mirarlo ahora mismo pues lo vendo y ya está vaebec, parece que va a salir del equipo también va a salir Benarfa que lo metimos en el episodio anterior y falta por saber qué es lo que va a ocurrir con Kričovia, que de momento está transferible pero si no hay ofertas por él no sale evidentemente en fin, sigamos sigamos, otro de los jugadores que puede salir en este mercado de invierno es Pastore yo no lo voy a poner transferible pero si llega una buena oferta por él se va y no sé si hay algunos más así que puedan salir Di María, pero Di María veo más complicado que salga en este mercado de invierno, aun así si llega una buena oferta por él, se va eso es así tío hay 3-4 jugadores que son los que he dicho Kričovia, Pastore Benarfa y Di María Benarfa está fuera Kričovia quiere irse y Di María y Pastore en caso de que llegue una buena oferta son jugadores que tienen muchas posibilidades de salir del equipo ahora bien, tienen que llegar esas buenas ofertas si no llega nos quedamos con ellos y ya está yo no tengo problema en quedarme con ellos pero si llega una buena oferta para que salgan adiós, muy buenas en fin, ha marcado Neymar, ha marcado Lucas y estamos ganando 2-0 al Zenit parece que vamos a seguir con nuestro pleno de victorias en Champions en esta fase de grupos es Rabiot el que marca el tercero y Neto el 3-1 pues vale, Neto tenía que molestar tenía que molestar ahí un poco, estaba viendo que estaba muy bien y tiene que venir a molestar con un gol da igual es un gol sin importancia es que no tiene ninguna importancia ese gol, sigamos 6 puntos, sacamos al Marsella que ahora venimos segundo 10 al Montpellier que es tercero bueno 10 al Montpellier, al San Etienne y al Lille estamos bien, vale, estamos bastante bien el Marsella ha perdido cosa que nos viene muy bien porque si ganamos a los porteros que tienen toda la pinta le vamos a meter 3 puntos de ventaja a ver, los titulares yo creo que van a estar pero vamos a darle la oportunidad al equipo suplente o no porque después van a jugar contra Caen después van a jugar contra Caen venga que jueguen los titulares sé que confío un poco en los suplentes pero es que los titulares están ahí tío los titulares son mejores tío y si pueden seguir engordando sus estadísticas pues mejor mejor no mejor que estén contentos con goles partido contra burdeos en casa es momento de golear este partido es es un partido idóneo para golear y para que el equipo gane mucho más en moral pero estamos viendo que no que no funciona marca Draxler y empata al amor marcamos el segundo o que? Kimmich es el que marca el segundo gol y 2 a 1 solo joder yo veía este partido así para golear para que el equipo subiese la moral y nos hemos ido mal goles alemanes en este partido uno de Draxler otro de Kimmich que nos dan 3 puntos más y nos colocan ya a 9 en Marsella casi nada casi no ha 9 puntos de diferencia con el Marsella y aún no hemos acabado la primera vuelta la liga la liga va a ser fácil la liga va a ser fácil sin duda lo más complicado va a ser la copa y por supuesto la champions la champions es el gran objetivo de esta temporada porque bueno la copa si la gano muy bien pero no es el objetivo está clarísimo que no oferta de Francia que bien me habría venido esta oferta la temporada pasada para jugar el mundial con la selección francesa ahora que pasa pues que ahora pues no me viene demasiado bien a ver puedo aceptar a Francia de hecho yo creo que las dos opciones clarísimas que tenemos ahora son Francia y Brasil Baebec vendido oh me daos una alegría me daos una alegría porque este jugador es pesadísimo nadie lo quería y por fin se va venga adiós Baebec no ha aportado nada de repente no ha aportado casi nada eh a ver a ver porque esto me hace plantearme cosas me hace plantearme bastantes cosas eh que pasa ahora con esto falta de Francia a ver tenemos tiempo para pensarlo vamos a avanzar yo creo que si no llega la de Brasil antes de que acabe la de Francia vamos a coger a la selección francesa sé que no es año mundial pero eh eh de hecho no es año de nada no es año de nada pero el siguiente año si es año si es año de Eurocopa que haríamos de aquí a final de temporada pues prepararíamos la Eurocopa eh jugaríamos la clasificación de la Eurocopa y ya la próxima temporada tendríamos la Eurocopa eh si bueno es es una posibilidad es una posibilidad nos quedaríamos sin una competición importante esta temporada pero tendríamos ya la selección francesa francesa desde ya para para comenzar el la preparación de de la Eurocopa en fin habría que haber cool habría que ver eso los chelzo quiere jugar y raviou también van a jugar porque después tenemos champions no porque me lo pidan Thanks s Yo digo las cosas como son Van a jugar porque después tenemos Champions Y quiero tener al equipo titular descansado Que bueno, tampoco es que me haga falta Las Champions vamos sobrados Pero nunca está de más Ir con el equipo titular No, Chensu juega Geset también, son jugadores reservas Ya lo sabéis También juega Benarfa Que va a salir del equipo en este próximo mercado De invierno Gallardo marca para el KN Y Thiago también Pero esto que es Thiago ha marcado los 3 minutos de salir Pues me parece perfecto Oye, me parece perfecto 2 a 0 va ganando el KN Venga, pues perfecto Perfecto, pues sí Gran partido del equipo suplente Ya lo vemos Ya lo vemos Gran partido del equipo suplente Sí Perfecto Vale, tenemos un millón de mensajes Fuera esto, fuera esto Fuera esto El informe también lo podemos quitar Y de aquí, gracias por la oportunidad Sí, bueno, ese estado fino Y en realidad tampoco Aquí tenemos a las actualizaciones El ojeador Vale También estoy pensando Estoy pensando A una cosa Pero ya sería un poco más Peligroso Aunque claro Tampoco sé si va a haber Una tercera temporada o no Es que Es que las cosas son como son Estoy pensando que podríamos coger Una selección De Sudamérica Aunque no sea Brasil Para jugar a la Copa América Y en cuanto termine la Copa América Dejar esa selección Y esperar la oferta de Francia Eso es arriesgado Porque yo no sé si la oferta de Francia Va a llegar Pero Bueno pues Por lo menos veríamos La Copa América ¿No? Hostia, este jugador ¿Qué pasa? Es la hostia ¿No? 54-72 de media 94 de potencial Oye Qué medazo de jugador ¿No? Estoy pensando incluso En subirlo ya al primer equipo Esta también Tiene muy buena media Y muy buen potencial Oye Pues mejor Este también tío Viene muy bien Oye tío Han venido jugadores Muy interesantes En este En este informe Pues Pues vale Pues perfecto Perfecto Vamos a echarle un ojo al filial A ver con cuánta media Han venido estos Así por curiosidad ¿No? 60 62 60 y 62 Esto también No veo ninguno así O sea destacado 62 a ver Está bien pero Hay jugadores que salen Desde la cantera ya Con Con mucha más media ¿No? Sainz Llega ya los centros de media Vamos a poner a otro jugador A entrenar ¿Quién va a ser? Buena pregunta No tengo ni idea Tenemos aquí a Oscar Jara Extremo izquierdo 62 de media 15 años Ojo al dato 15 años Podríamos entrenar A Franco Gómez Porque Scams No está para entrenar Podríamos entrenar A este sí A Franco Gómez Venga vamos a entrenar A un portero ¿Vale? Por si algún día Nos hace falta un portero ¿No? Pues tenerlo ahí Tenerlo ahí preparado ¿No? Tiene ahora mismo 48 de media Que es una media muy baja Y bueno ya irá subiendo Imagino Sigamos Con la temporada Sigamos ahora Con este partido Contra Loporto ¿Me toca afuera? Tiene toda la pinta ¿No? Sí Me toca afuera Neymar quiere jugar Vas a jugar Tío Estos mensajes Se los puede ahorrar El juego De verdad Neymar va a jugar Va a jugar El equipo titular Completo Bueno Completo menos Mbappé Y ya está Tío Partido contra Loporto Y ojo Que no tenemos La primera plaza asegurada Yo daba por hecho Que ya estábamos clasificados Y primeros Y no Clasificados estamos Como primeros no Nos queda un partido Contra el Munchikladbach En la próxima jornada Que va a ser decisivo Vale Vale Bueno Loporto ha perdido Los 4 partidos Si pierdo de 5 Tampoco pasa nada Llevo 4 partidos Seguidos perdidos Podría perder Un quinto partido Ha perdido 4-1 Contra el Munchikladbach Y 0-1-0-1 Contra el Contra el Zeninti Y Munchikladbach De nuevo El 4-1 Imagino que habrá sido Loporto jugando fuera Y el otro habrá sido Un 0-1 en casa Imagino No lo sé Gol de Lucas Y lesión grave de Neymar En el mismo minuto ¿Cómo es eso? Soares ha marcado Para Loporto ¿Cómo es eso De que marca Lucas Y se lesiona de gravedad Neymar? ¿Cómo es eso? No sé cómo es eso Lo que sí sé Es que estamos empatando Y que empatado Nos vamos a quedar Bueno, no sé cómo habrá quedado Munchikladbach Pero A ver Estoy por encima Seguro Lo que no sé Es cuánto Golpe en el hombro Nueve días Vale Menos mal Menos mal Podríamos ver Cómo ha quedado Sí Me interesa saber Cómo ha quedado Munchikladbach Para saber Cómo tenemos El grupo de la Champions Qué necesidades Tenemos en esa Última jornada La Champions Va a ser lo último Que encuentre ¿O qué? Madre mía Barça, Juve y Atlético De Madrid Me duele un grupo ¿No? Y el Atlético De momento Es el que queda afuera En fin Ya veremos eso El Munchikladbach Ha empatado ¿No? Sí El Munchikladbach Ha empatado Y está a tres puntos Pues nos la jugamos En la última jornada Si empato Al Munchikladbach Soy libre Es así de fácil Juego en casa ¿Verdad? ¿Juego en casa? No juego en casa Ojo que no juego en casa No juego en casa No juego en casa Ojo 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 cuidado Ojo cuidado Hostias Oferta de cesión Por los Chelso No No voy a aceptarla A ver La vamos a dejar aquí pendiente El problema es que Si paso un tiempo Y no la contesto Se va a rechazar sola A ver Los Chelso Claro Los Chelso Tendría que haber salido Cedido En el mercado de verano ¿Qué pasa ahora? Que Crischovia Que está transferible Y el objetivo es Vender a Crischovia Incluso Pastore Está abierto A una salida Si Crischovia Con Pastore salen Los Chelso Es clave En el equipo No puede irse Se tiene que quedar Entonces no puedo contestar A esto ahora 6 semanas de lesión Para GC Esto es malo Porque ahora Es que 6 semanas Va a estar En el mercado de invierno Lesionado Y no se va a salir No se va a ir Del equipo Eso no me hace Mucha gracia La verdad No me hace ninguna La oferta de esta holanda Así que la vamos a rechazar Y de momento Nos quedamos con la de Francia Y esta otra Que es de Grecia Que nos llegó Bueno, me ha llegado Al comenzar el episodio Bueno, partido contra Lens Ahora, el Montpellier Después El equipo suplente Antes no ha respondido Vamos a ver Si lo hacen ahora Los titulares Si nos volvemos A poner a 6 del Marsella Al que nos enfrentamos La semana que viene Y por aquí también El partido de Champions Bueno 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 Que mes De diciembre Vienen los suplentes Neymar se va a perder El partido No voy a hacer ningún cambio Porque Neymar Va a ser poco tiempo Y ya está Draxler 87 de media Lucas 85 Van subiendo Y eso es bueno Krishovic 84 Como Krishovic 84 Krishovic ha superado Su propio potencial Es así Krishovic ha superado Su propio potencial Tiene 84 Cuando su potencial Es de 83 A ver Esto puede ocurrir Evidentemente El potencial de un jugador No es fijo Evidentemente Depende de muchas cosas Y Krishovic Ha sido capaz De romper Su propio potencial Para llegar a 84 Oye Pues me alegro por él Me alegro por él Porque no me alegro Es por Gese Evidentemente ¿Qué hacemos ahora? Y ahora Algo hay que hacer Algo hay que hacer Y con E Yo creo que puede ser La opción La opción clara Entre y con E aquí Por Gese Ponemos y con E Mira y con E Extremo izquierdo Pues ya está Pues y con E aquí Es zurdo Di María también lo es Pues nada Se queda así Con E la izquierda Di María la derecha Y después En el medio Que entre Callegari Aunque Callegari Es MCD Krishovic También lo es Igual sería mejor Que entrase en R&D El de la motito Otra vez No sé Se divierte Se divierte Haciendo ruido Con la moto Os juro que ayer Tío Lo vi como pasar Tres Pues sí Dos o tres veces Con la moto Parecía que estaba Estaba paseando Con la moto Simplemente haciendo ruido Y molestando No sé No sé de verdad Tío No sé a qué se dedica Con su vida Es que no No sé qué hace con su vida Ese hombre De verdad Se dedica a pasear la moto Y hacer ruido Tío Es increíble PSG Lens Me callo ya Y vamos al partido PSG Lens Vamos con los suplentes En casa No debería ser un partido complicado Marca Benarfa Vamos a echar de menos A Benarfa Benarfa ahora mismo Puf Madre mía Vamos a echar mucho De menos a Benarfa Marca Duzak Y Dimaniel 3 a 1 Ahí está Benarfa ahora mismo Estaba diciendo Que era el pichichi De la liga Benarfa Es el pichichi De la liga Y vuelve a meter Dos goles Joder con Benarfa Joder con Benarfa Que a ver Si no hemos hecho mal En venderlo 9 goles Pichichi de la liga Benarfa Vamos a vender A pichichi de la liga Yo creo que lo hemos vendido Por poco En serio Estoy empezando a pensar Que hemos vendido A Benarfa Por poco Bueno Gómez Sube 49 Provenida increíble 49 Y ¿Por cuánto he vendido A Benarfa? A ver que lo mire Porque ahora mismo No lo recuerdo 21 millones Hemos vendido A Benarfa Por poco Hemos vendido A Benarfa Por poco Porque es el pichichi De la liga Joder Es el pichichi De la liga Y le vamos a sacar 20 millones solo En fin 3 días de lesión Para Kurzawa Fin de la sanción De Rabiot Y seguimos a lo nuestro Partido contra Montpellier 6 puntos Seguimos sacando al Marsella Marsella está molestando El Marsella Está molestando Podría dejar de molestar En cualquier momento Debería dejar de molestar Tío Pero no parece Que lo vaya a hacer Recuperado Mbappé ¡Hombre! Que vuelve el bicho Por navidad Vuelve Mbappé Por navidad Y Neymar Que sigue fuera Y Neymar Que sigue fuera Y partido contra Montpellier Y va a jugar Di María Pero es que Di María También va a jugar El siguiente Y ya viene cansado Y vamos a acabar Teniendo un problema Con tantas lesiones Venga Vamos a jugar Contra Montpellier Vamos con el once titular Con Lucas y Di María En las bandas Que no son titulares Pero son los que hay Y en un partido Contra Montpellier Que no sé Que nos deparará En Cuncu Juega en Montpellier Está cedido Por nosotros Vaya Y es Di María Quien marca Di María Jugando en esa banda izquierda Pertenecía a Neymar Y Di María Bueno Di María También está marcando Sus goles Oye A ver Si llega una buena oferta Por él Lo voy a vender igualmente Pero Está marcando sus goles Está haciéndolo bien Y al igual que Rabiot Tío Que marca el 0-2 Es Durn El que marca el 1-2 Pero no da tiempo Para más Y ganamos al Montpellier 1-2 Seguimos primeros Y espero que Marsella Se haya alejado un poco Nada Marsella está ahí Tío Marsella está a 6 Tenemos que jugar Con los suplentes Y Vamos a tener un problema Vamos a tener un problema Como el Marsella nos gane Por ir con suplentes Estoy listo para jugar Mister Pues te voy a reservar Para la Champions Kilian Crack Problemas para Tularan Y partido contra el Marsella Bueno el Marsella El Marsella Bueno el equipo suplente Quiero decir Se refuerza ahora Porque Neymar Va a jugar contra el Monche Gladbach Y Mbappé también Así que el equipo suplente Se refuerza con Lucas Y Di María Son dos jugadores Que dentro del equipo titular Han dado un rendimiento increíble Di María solo ha jugado este partido Pero Aunque así Ha estado muy bien Y cuando jugó la temporada pasada Igual estuvo bien Venga Lucas aquí Y con él lo ponemos por aquí Y Poco más Poco más Poco más Tío Es que no podemos hacer más Pastor está lesionado Y Rabiot No sé por qué está afuera Ah sí Por la Está afuera por la roja de antes Vale Ponemos a Rabiot Y listo Con este once Nos vamos a enfrentar Al Marsella Pero eso será ya En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Vale ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y a ver ¿Qué hay aquí? Para esto de verdad Para esto en fin Espero que os haya gustado este episodio Vale como he dicho Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!